¿Listo mi carnal? 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 llamar estas son hechas en españa es una empresa española la marca es vmv este es el modelo te 071 todos todos los detalles de estas torres elevadoras se las voy a dejar en las descripciones del vídeo tanto el costo y todos los detallitos miren yo me decidí por estas aunque es muy difícil de primero puede encontrarlas otra fue la espera porque aunque son hechas en españa tienen una distribuidora en nueva york y como yo estoy en california tuve que esperar más o menos de dos a tres meses para que me llegaran primero se tiene que hacer el pedido lo tienes que pagar y después el envío el envío me salió 900 dólares entonces son cosas de pensarla este pero la verdad la verdad trabajan muy muy bien el precio también se los voy a dejar en las descripciones para que sepan todos los detalles sobre esto lo principal es que vamos a ver cómo trabajan espero que les guste porque a muchos habían preguntado que cómo se arman y cómo cómo es cómo trabaja esta cosa no entonces vamos a presentar las y vamos a ver de qué se trata estos estas son sus patas son muy fácil de armar muchachos muy muy fácil de armar es cuestión nada más de meter así bueno pues esto es muy fácil de nivelar es muy fácil de nivelar aquí es cuestión nada más de dar vuelta y checar tu nivel que es lo que necesitan ah 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 vamos a ver el nivel como quedó ok muchachos ahí se alcanzan a mirar el círculo negro nos indica que la burbuja debe de estar en medio y una vez que la burbuja se encuentre en medio del círculo negro es que estamos trabajando exactamente al nivel que corresponde y ahora sí vamos a ver cómo se eleva ahora sí muchachos una vez que ya está todo en el nivel adecuado vamos a ponerle su adaptador este adaptador que ven aquí este adaptador es el psa01 hay distintos adaptadores estos a tu los compras por separado en la misma compañía porque no viene todo incluido sino que tú tienes que escoger el adaptador a mí este fue el que más me gustó porque es muy sencillo nada más es de meter y aprietan aquí y ya está listo para trabajar como ven los anillos los anillos son muy cómodos los anillos son muy cómodos de trabajar muchachos miren aquí una toma más cerca como una tiene el gancho para que este ganchito que se ve aquí que es el que permite asegurar bien el equipo el tross y es aquí nada más donde hay que apretar y ya está listo para miren muchachos del youtube ahí como pueden ver ahí no están trabajando las ruedas las que están cargando son las patas porque las ruedas están prácticamente en el aire lo que va a trabajar ahí son las patas ahorita vamos a tratar de de elevar el tross a ver qué onda ok muchachos del youtube esta torre elevadora consta de tres tres gatos tipo telescopio que sería este que sería el primero este el segundo y el de abajo el tercero este que está acá entonces contando de arriba hacia abajo es uno dos y tres ok como funcionan como como elevo primero el gato de arriba y no se elevan los de abajo estas mariposas que ven aquí estas mariposas negras porque aquí están aparte estas rojas bueno estas mariposas negras son las que nos van a ayudar para elevar cada uno las que están apretadas son las que se van a quedar abajo y solamente la que está floja es la que nos va a indicar que va a subir entonces en este caso vamos a empezar a subir el de arriba este y ahí está subiendo este subió entonces si queremos subir el de en medio apretamos este y solamente aflojamos el de en medio que está aquí atrás esta que no se alcanza a ver de allá de aquel lado pero está aquí aflojamos para que suba el de en medio y ahí está subiendo el de en medio y ahora si queremos subir el gato el de abajo el grande estos deben de estar apretados y debe de estar flojo el de abajo y es básicamente como funciona esta torre elevadora las mariposas rojas las que ven aquí esas son las que nos van a ayudar a descender el equipo como esta la garrucha la vamos a girar al contrario de las manecillas del reloj y lo único que tenemos que hacer es levantar esta mariposa roja para que baje cada gato y tenemos que aflojar las mariposas negras para indicarle que gato vamos a descender primero lo más práctico obvio es estando abajo es descender primero el gato de abajo en este caso aflojamos la mariposa negra y tenemos que levantar esta la mariposa roja para empezar a descender y ya empezamos a descender y miren ya está bajando el gato de abajo y una vez que ya llega al límite apretamos apretamos esta mariposa negra y aflojamos la mariposa de en medio que está a catarás que no se ve pero la aflojamos y empezamos a bajar no olvidemos levantar la mariposa roja porque es la que nos va a ayudar a quitarle el seguro y ahora si comenzamos a bajar y ahí bajó apretamos la mariposa negra y lo mismo con el gato pequeñito el de arriba aflojamos y nunca olvidemos levantar la mariposa roja y como ahorita no tiene peso no se ve bien no se puede no se ve una demostración bien de como baja pero básicamente es como trabajan estos gatos la verdad es que trabajan muy muy bien son muy seguros 100% recomendables y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!